Por allá van contando que dices que con otras tierras vas a casar. Son habladas las que andas diciendo, nadie puede ocupar mi lugar. Me dice que yo te quisiera y por eso me dejó pedir. Ahora tú este favor me lo pagas, por burlarte y hablar mal de mí. Todos dicen que andando bonita es tu padre y nos parte tu amor. Dime cuánto me cuestan tus dedos, nada más maletiras, te adoro. Ay, ay, ay. Cuando voy por las noches a veces que me escondes no quieres salir. Tienes miedo que yo te reclame o es que quieres hacerme sufrir. Me dice que yo te quisiera y por eso me dejó pedir. Ahora tú este favor me lo pagas, por burlarte y hablar mal de mí. Todos dicen que andando bonita es tu pasivo. Parme con un minero alto de...